Si tú quieres conseguir esta fabulosa skin de Thanos totalmente gratis, quédate viendo este video. ¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Klau y estoy aquí en un nuevo video para el canal de Klau y Edu Gameplays. Y bueno chicos, me encuentro en Bacon ya que ha salido un evento súper súper épico, así es chicos, con el cual yo he podido conseguir esta guapa skin de Thanos y todas estas skins totalmente gratis de cuchillo. Hasta tengo el cuchillo del infinito, que es este que traigo justamente aquí y vean la skin de Thanos, está épiquísima, así que bueno, ahí está chicos. Y pues es muy fácil conseguir esta skin, yo te voy a decir cómo conseguirla en este video. Pero bueno chicos, antes de comenzar este video, no olvides dejarme un hermoso like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis videos. Así que bueno chicos, vamos a comenzar con este video. Pues bueno chicos, lo único que tienes que hacer básicamente es encontrar un cuchillo escondido en los 9 mapas, en los 9 capítulos de Bacon, así es. No es necesario que pases el capítulo ya que se encuentra cada cuchillo en una parte del mapa. Así que bueno, yo te voy a decir en cámara rápida cómo he localizado estos 9 cuchillos en el nuevo evento de Bacon. Una de las cosas también que no está tan padre, pues miren, ahí está el primer cuchillo. Pero bueno, una de las cosas que no está tan padre es que el cuchillo solamente lo puede agarrar una persona. Así es, hasta tú siendo Bacon, si eres el primero en agarrarlo, pues lo podrás obtener y solo una persona del servidor podrá obtener ese cuchillo. Eso vendría siendo lo más difícil de este evento, ya que pues muchas personas van a querer conseguir esta fabulosa skin. Y yo te pondré en cámara rápida toda la ubicación de donde se encuentran estos cuchillos del nuevo evento de Bacon. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y pues bueno chicos hasta aquí el video de hoy del nuevo evento de Bacon para conseguir esta fabulosa skin de Thanos. Así que bueno si fue así no olvides dejarme un like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis videos. Así que bueno chicos recuerden mi nombre es Klau y nos vemos hasta la próxima. Bye.